Más de 50 unidades autorizadas para prestar el servicio público. Y con la promesa de que van a estar cargando el guajuapan y haciendo servicio como hasta ahorita lo hacen, agarran y se prestan a ese vicio. Hay unidades de transporte de otras agencias y municipios que están aquí en guajuapan que ya no se van a sus lugares de origen. Y muchos sitios de la CTM, sitios totalmente irregulares, están cargando en lugares prohibidos como eso en frente de la Escuela Valentín. Es mucha casualidad que se cargara un cabildo cuando se iban a tocar puntos tan importantes, desde luego para nosotros. Para ustedes tal vez no, pero sí vamos a estar muy pendientes del cabildo y vamos a defender con todo, con todos nuestros derechos legales. El profesor Memo, el encargado del despacho de aquí de la presidencia, se comprometió a tomar el punto de acuerdo y mandárselo donde niega completamente eso. Entonces, si la autoridad no tiene la capacidad de hacerlo o no quiere, vamos a tener que hacerlo con sus consecuencias lamentables, desgraciadamente. Pasar el acuerdo de cabildo que se le mande a Moreno a Alcántara, donde en ningún momento se le autorizó, se le dio anuncia para que extendiera esas procesiones que está atendiendo, que sigue extendiendo. Se va a presentar la boleta de infracción para que ustedes la conozcan, se va a presentar el reglamento y se va a llevar a cabo la petición por parte de la presidencia municipal para que Sevitra, pues, esté enterado y nos informe cómo está la situación de lo que ustedes acaban de mencionar. ¿En qué se le está perjudicando? Si va en contra de la ley, adelante, no podemos pedir necesidades. Pero si va en contra de sus intereses personales o de grupo, discúlpenme, pero que se ponga, se cambia la ley. Hacemos lo que la base de transportistas nos dice, y la base de transportistas ahorita no es poca, es una gran mayoría ya la que está, y es difícil cuadrar a una mayoría. No era motivo para frenar ese proceso de revisión. Ustedes, desde con anticipación, pudieron haberlo solicitado esa revisión de ese proceso y haber visto y haber detectado que faltaban esos estudios o que faltaban esas solicitudes o que existía esa anuencia, por decirlo así, de la ley. Me declaro, y se los digo de una vez, incompetente para poder estar opinando los puntos de entrada de la ciudad, todos los puntos. No podría hacerlo, no tengo los recursos humanos suficientes. Y en lo que sí discrepo con el señor Gerardo es que dice él, o nada más menciona, menciona que el desorden se ha dado por la entrada de los taxis foráneos y que si hay caos vial en el centro es por los taxis foráneos. Mentira. Y es aquí donde aprovecho y me da gusto que estén todos ustedes. Señores, eso es una mentira. Hay una comisión de vialidad que efectivamente, hace ocho días pasaron el reglamento, se vieron algunas cuestiones que había que analizar, que tenían que fundamentar, pero no es que estemos en desacuerdo. Eso de que tengamos que contestar en este momento con todo respeto, bueno, esa es decisión nuestra. Queríamos que se considerara un capítulo de transparencia en el tema de si estamos manejando infracciones, conocer cada uno de los recursos y de los dineros que entra al ayuntamiento por motivo de las infracciones. Hoy incluso hasta agregamos ahí un capítulo de lo que es el alcoholímetro también, que es otro de los recursos que no ha sido tan transparentemente manejado. Los taxistas a lo mejor estamos parándonos en lugares que son hechos para particulares. A lo mejor por ahí estamos mal, pero ya no hay dónde. Y eso a lo mejor también lo viven los ciudadanos comunes y corrientes que llegan a lo mejor buscando un rato para pararse en las bases de sitios. Y viene el descontento. Yo les pido que lo vean, que lo analicen. Tomar en cuenta las observaciones, sin embargo, como decía la regidora, pues ellos tienen la libertad en su momento, en la hora de la votación, pues hacer su análisis respectivo. Yo creo que ha sido un diálogo de propuestas, desde luego.